¡Suscríbete al canal! Si miras pa' abajo verás la cruda realidad Pero si rezas arriba no encontrarás respuestas El hambre y el alambre ya ponen la salida De un pueblo que no sabe ni hacia dónde caminar Si todo sigue igual expone al criminal Hace que algún día se levantará Pueblo en las calles Pueblo en las calles Los que solo reparten Miseria, sangre y globo Fragil y decadente oscuridad ¡Suscríbete al canal! No queda ni un pedazo De tierra que no te da Sente que derrama el labio Y corre por sus venas Si todo sigue igual expone al criminal África mundial Se levantará Pueblo en las calles Pueblo en las calles Pueblo en las calles Pueblo en las calles Calles, calles, cesar Los que solo reparten Pesería, sangre y dolor Frágil y decadente ¡Oscuridad! 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 Algunas veces cuando te miro Veo tus ojos, un crudo desafío Con la tristeza que da la venganza Y esa mirada si pudiera disparaba Y puede ser que estás tirando piedras ¿Contra qué? En el mismo tejado lucha ¿Y para qué? Porque no te detienes de las que te atacan Y los pies en el suelo Busco que las palabras No se las lleve el viento ¿Dónde está la tolerancia? ¿Quién es el intransinante? ¿Cuándo tú me bajas la espalda? ¿Por qué opino diferente? No te consiento que lleves en la frente tu código de barras Siempre obediente Y te permitas darnos lecciones de libertades y revoluciones Tienes tener mejores intenciones Tienes tener mejores intenciones Pero dudo que te enfrentes a la vida con la misma fe Que yo hago cada día sin demorada Y los pies en el suelo Busco que las palabras No se las lleve el viento ¿Dónde está la tolerancia? ¿Quién es el intransinante? ¿Cuándo tú me bajas la espalda? ¡Cuándo tú me bajas la espalda! ¡Cuándo tú me bajas la espalda! Real, 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 un espíritu ¡Buenitan! ¿Cuál te importan más las ideas que las personas? Las palabras dejan de tener sentido ¿Cuándo solo puedes ver aquello que nos separa? Estás caminando cerca del abismo Tu conciencia intacta Y los pies en el suelo Busco que las palabras No se las quede el viento ¿Dónde está la tolerancia? ¿Quién es el intransigente? Cuando tú me das la espalda ¿Por qué opino diferente? No se las quede el viento La ciudad Es muy grande para mí Creo ser de todo un poco Mi pistola me hace sonreír Pegamento que mis ojos necesitan Ver que todo es un sueño y no quiero morir Y tengo que salir Salir corriendo Dejar pasar el tiempo que nos queda por vivir Y tengo que seguir Buscando dentro Veneno pa' los miedos Pa' poder sobrevivir Y tengo que salir Muy lejos de aquí Muy, muy lejos Por la noche mientras duermo Sueño con algo mejor Con salir de este agujero Donde no queda otra acción Que vivir en el subsuelo Esta junta de cemento Que me arranca el corazón Que me arranca el corazón Y me niego a ser la presa De ningún depredador Ni servirles de alimento Y tengo que salir Salir corriendo Dejar pasar el tiempo Que nos queda por vivir Y tengo que seguir Buscando dentro Veneno pa' los miedos Pa' poder sobrevivir Voy buscando la manera De evitar esta traición A través de la conciencia Que ilumina la razón Cuando no encuentro respuestas Y tengo que salir Salir corriendo Dejar pasar el tiempo Que nos queda por vivir Y tengo que seguir Buscando dentro Veneno pa' los miedos Pa' poder sobrevivir ¡Suscríbete! 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 Fuera de su rin Fuera de su plan Cuesta mucho Tengo que mirar, lejos de ellos que no quieren mirar lo que pasa en la ciudad. Y tengo que salir, salir corriendo, dejar pasar el tiempo que nos queda por vivir. Y tengo que salir, buscando dentro, veneno para los miedos, para poder sobrevivir. Y tengo que salir, buscando dentro, veneno para los miedos, para poder sobrevivir. De espaldas contra la pared, cuando no estás conmigo, pones mi mundo del revés. Nunca aprendí a caer de pie, me duelen los recuerdos, como alfileres en la piel. Busco la calma por olvidar, y no encuentro silencio. En medio de esta tempestad, se fue diciendo nunca más. Oscureciendo el cielo, como si fuera de la cistra. Paso así las noches solitarias, volviendo entre tus bragas, volviendo a masticar. Y que va a masticar el frío, que provoca la distancia, y que como una maza, me vuelve a golpear. Me vuelve a destrozar el alma. Hace que pierda la razón. Imaginar tu cuerpo, desnudo sobre mi colchón, buscando a ciegas el calor. Luchando contra el frío, en este invierno de farto. Paso así las noches solitarias, durmiendo entre tus bragas, volviendo a masticar. Que va a masticar el frío, que provoca la distancia, y que como una maza, me vuelve a golpear. Me vuelve a destrozar el alma. Vencido, vencido, ahora no me arrastraré. Vencido, vencido, vencido y malherido. Vencido, vencido, de espaldas contra la pared. Vuelve, déjame, vuelve. Vuelve, déjame, déjame. Vuelve, déjame, vuelve, déjame. Vuelve, déjame, vuelve. Un callejón Un callejón Un callejón Amanece la rutina Mientras buscas en el pecho Una puerta de sualidad Medicina contra el miedo Esta triste realidad Que me agarra por el cuello Se me borra la sonrisa Cuando busco y no lo encuentro Desde el momento De salir corriendo Haz por otro medio gramo más Y vivir fingiendo Que controlas esto Haz por otro medio gramo más Otro gramo más Un callejón 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 Nadie te ha preguntado qué haces aquí Cómo has llegado a donde quieras ir Ya sé que te he escuchado, no hay vuelta atrás Los momentos perdidos no van a regresar Este es el momento de salir corriendo A por otro medio gramo más Y vivir fingiendo que controlas esto A por otro medio gramo más Otro gramo más Otro más Otro más Otro más Otro más Y amana tu puerta al amanecer Puede pasar de cualquier mañana Tiemblen las paredes, no hay nada que hacer Los perros entran por la ventana Baje la cabeza Arrodíllese Mientras te apuntan en la cara Coge lo que puedas Coge lo que puedas Que te vaya bien Porque la suerte ya está echada Sientes que el miedo Sientes que el miedo late por tu piel Cuando la muerte te acorrala Cuando tu vida no vale nada Cuando no puedes vivir en paz Corre por tus velas tanta rabia Que no te deja ni respirar Improexcoin Loco rr Casi que el miedo Casi que el miedo El miedo Valera Casi que el miedo Casi que el miedo Gol Deve Util Sal H Y Dos Un Sales de tu casa, no sabes qué hacer Parece que todo se acaba Miras tembloroso hacia tu mujer Que nos espera, que nos aguarda Y mira el margen de la ciudad Donde se duerme la esperanza Cuando tu vida no vale nada Cuando no puedes vivir en paz Corre por tus venas tanta rabia Que no te deja ni respirar Y bajo la piel te da la metralla La propaganda que una vez más Significa muertes, dame la paz Mientras te ocultan la realidad Música Cuando tu vida no vale nada Cuando no puedes vivir en por Corre por tus venas tanta rabia Que no te deja ni respirar Algo la piel que da la metralla La propaganda que una vez más Justifica muertes y amenazas Mientras te oculto y no he oído Has hecho puro, brindado a tu alrededor Donde nada importa Que hay detrás del cristal de tu irrealidad Ficticias y absurdas historias Has cerrado la puerta para evitar Sentir el miedo Refugiado en el mundo virtual De espaldas al paso del tiempo No, no, no puedes ignorar Las carecias de tu mundo irreal Te sigues perdiendo Desde tu oscura habitación Intensas maletas La vida te enseña Hace montante el camino Si vuelves a caer una vez más Llegó la hora de ver más allá de ti Desconectar tu misterio De dar la cara De dar la cara y sentir que estás vivo aún Desintegrando el silencio No, no puedes ignorar Las carecias de tu mundo irreal Las carecias de tu mundo irreal Las carecias de tu mundo irrealizas Las carecias de tu mundo irrealizas Las carecias de tu mundo irrealizas Ne sois pas con si tu n'ouvres pas les yeux Tu ne verras pas le monde qui bat devant toi Ne sois pas con si tu n'ouvres pas les yeux Cette mauvaise vie c'est la tienne Ta deuxième chance t'attendra Moi je sais seulement que je ne sais rien Rien de rien Y'a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir La clé c'est toi Tu as la solution Fais quelque chose pour toi Fais quelque chose pour toi Tu es 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 pour toi Qui est la solution Des c'est perdue Des pieds pour toi Des pieds pour toi Habitation Intensation Momentum Tu es pour toi 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 ¡Suscríbete al canal! Igual que los apaches al contra la libertad Salir de la locura y por la sociedad Vivir como yo quiera, no ser una ovella más Siento que lo que quiero es seguir en mi camino Y que nadie me diga pero dónde tengo que ir Voy a entabar de cero, te afecto junto a ti Con la ilusión de un niño que depende a sonreír ¡Suscríbete al canal! Solo en una habitación, media vida que pasó Como pasen los malos sueños Esperando al encontrar la última oportunidad La manera de seguir buscando El malo paseo y el bien Mírate a los cuellos Y decirte esta verdad Ya la voy, vencer, vencer, vencer Palmas, no vuelve la vista atrás Palmas, no es que hace lo malo Luna y respuestas en aquel lugar La verdad La verdad A ver, a ver, que tal me quedan fuertes, va a seguir luchando, mientras irá de pie, de pie, de pie. Palmas, no vuelve la vista atrás, palmas, no es que se lo malo, no hay respuestas en aquel lugar. Ey, ey, lo que tengo que hacer, pa' que me devuelva el tiempo y le salvaré, es que no pude ver. Un día cualquiera frío de Shinerú, la misma rutina de todos los días. Despierta temprano y entra malprimerú, hay un malayuna y el cielo huye gris. Acuerda los años cuando ya era un neñú, la vida fue dura, no pudo elegir. Mirose les manes y vio que estaba desfechu, buscando en silencio al gamar un futuro pa' mí. Y jugándose el pelleju, pa' el que nunca tiene frío, cuando quiere tirar palantre, no lo aparten del camino. Agarrándose col mundiú, y contándoles pisaes, pa' nunca perder el rumbo. Un ejemplo de coraje, un espellón de mírame. Y ya de muy joven colo del sopueblú, buscando un futuro pa' la gran ciudad. La historia de tantos que nunca escogieron, que mudaron los sueños por la realidad. Así no amedramos, y no nos caecemos, que gracias a ellos ahora podemos decir. Que nunca tornan los tiempos de esclavos y tu ayú, que el resto los disqueños que dense ya pa' reír. Y jugándose el pelleju, pa' el que nunca tiene frío, cuando quiere tirar palantre, no lo aparten del camino. Agarrándose col mundiú, y contándoles pisaes, pa' nunca perder el rumbo. Un ejemplo de coraje, un espellón de mírame. ¡Gracias. Siento que aún queda gente que sigue nadando a contracorriente Y va gestando por muy inteligente De tiempos encadenados a las miserias de los esclavos Siempre lo más, una firma más Que nadie va a escuchar, que nunca supo cuestionar Llegó la hora de actuar, de salvar al vacío Y una respuesta general La historia no olvidó, el tiempo nos dará Fuerzas, tuta, raíz y solidaridad No hay nada que perder, hay mucho por dar Piedra, piedra, paso a paso llegará Nuestra oportunidad De hacer posible lo imposible Siento que aún queda gente que ya no se escante, que mira de frente De que aprecias atar las barreras Y va gestando por muy inteligente Más de mil motivos para comprender De que no hay escuchar que esto no hay que hacer Para que a pensar que esto no va bien Abre la ciudad, vas con tus pies Si te has cansado de esperar De estar en el dormido De toda hora de gritar Pero la historia no olvidó, el tiempo nos dará Fuerzas, tuta, raíz y solidaridad No hay nada que perder, hay mucho por dar Piedra, piedra, paso a paso llegará Nuestra oportunidad De hacer posible lo imposible Rompe las ventanas Deja que entre un poco más de luz ¡Gracias! ¡Gracias!